¿Pero y qué es lo que va a tener esa cena? ¿Oro? Mínimo, después le van a poner Alessandra VIP Oye, ustedes se lloran Y esto es la cena de fin de año Donde vamos a estar todas juntas Compartiendo Mino Calimba Pues bueno Que lo aclaraste Tato, yo le voy a pagar Pero ve mañana Que acabo de pagar una mercancía Y estoy en olla Toma, Coco Es el pago de la cena Y la del 2022 Y la del 2023 Estoy generando tantos cuartos Que no sé qué hacer con ellos Wow, Coco Salió como tú dijiste Donde que me vio Pagó Bueno, vine a retirar Die mil pesos Ok, caballero Deme su número de cuenta Se la voy a deber Porque los de Cato no usamos eso Pero yo no tengo Número de cuenta aquí Es más En ningún banco Porque le cobran Por transacciones Ustedes son demasiado ladrones Amigo Si usted no tiene cuenta aquí No puede venir a retirar O sea Que yo tengo que tener una cuenta aquí Para que usted me pueda dar Die mil pesos Óigame Eso segurito Que es discriminación Tú haces a uno perder tiempo Siendo tan educado Yo te lo dije Oiga, cajera Esto es un atraco Deme diez mil pesos ahí Tenga la propina ¡Feliz Navidad! Es un abuso Que usted haga una fiesta en mi casa No me invite Y que aparte Yo tenga que limpiar Uprachá Cállate, HDP No disculpa, Osuna Sí, sí No te preocupes Todos los pájaros aquí Son de calidad ¡Ajá! ¿Y usted está aquí? Yo sabiendo que el cartel Era para no pagar Lo del aseno Y si te digo Que soy mi hermano gemelo ¿Tengo que pagar? Oye Hoy no tenemos cuarto Oprachá Así que ruede Yo nada más diciendo Que no va a pasar Como la otra aña Que ustedes no pagan Y después van yolando Hablando de su necesidad No te preocupes, Carmelo Que desde que uno Diga que no ha comido Ellos no van a dar Aunque sea la sobra ¡Je, je, je, je! ¡Ey! La gente de este barrio Más la pago Solamente la genia Me ha dado Lo del aseno De la veinticuatla La vaina está malo Yo no puedo poner Ni un pesa Porque no tenga ¡Ey! Pero usted nunca lo invitaba A mí ni Memile Los chinos La bajamos Todos esos días normal Y comemos Lo que no da la gana Yo voy a soltar En bando Total Lo venticuata Como nadie paga Terminamos Haciendo poca comida Y todo el mundo Va y se pelea Por el pica Por duaza Pero Coco ¿Por qué tú no pones A que cada quien Lleve algo de cena Y así nadie Tiene que poner cuarto ¿Qué tú crees? ¡Ay sí! Pero es verdad Así dejo de coger lucha Atrás de todo el mundo Gracias mi chino ¡Ja, ja! Yo llevo a Liela Presidente ¿Y ustedes creen Que no se darán cuenta? Pero claro que no Yo lo hago estos los años Y ellos nunca se dan cuenta Ajá Robando Y no me lo reportan ¿De qué tú hablas? Nosotros estábamos... Estábamos... Visitando a un compañero que nos avimbaron Porque supuestamente estaba robándose un aire, oiga Sí, porque este país tú estás pasando la calle Te cae un aire encima No te das cuenta Y te ven con él Y creen que te lo robaste ¡Wow! Nos vemos tierra, que tenemos que ir a convencer al Napo Pa' que no abandone el robo Estos dos creen que me van a engañar Como cuando me vendieron los panties de la rubia del toque de queda Que al final eran de calembo Y yo que los lambí ¡Cuchila! Yo ni me lea a la perverso Porque Jomel le da una cachaza a uno de una vez Oye, Coco, yo no tengo cuarto, eh ¡Upracha! No, yo no te vine cobrando Yo vine a decirle que ya no hay que poner cuarta ¡Upracha! ¡Qué alivio! Ahora es gratis la cena ¡Pero ni la goloso es de gratis! Ahora la cena es de yo traiga tú llevando lo que tú quieras para la cena Ya tú sabiendo, tú eres el último que me faltaba Por favor ¡Upracha! No es que yo siempre piense lo malo Pero algo me dice que esa cena va a ser un disparate Pero Ñango, termina de cambiarte ¡Guau! Tú eres peor que la volanta La mamá de Kioni ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz Semana Santa! Sí, yo ni nada te voy a decir Vámonos para la cena ¿Verdad? ¿Y qué es lo que vamos a llevar? Yo lo tengo allá afuera, tú a ver Que es algo que salió barato Y que más nadie va a llevar Quiero agradecer por venir a compartirlo juntos este día tan especial De Jartulo Xlemo Y de Bebedelo Sin responsabilidad Nosotras tenemos nuestra diferencia Cachap y Ñanga viven los bandas Tiesla es un desacatada Princeso no sirve HDP tiene todos los defectos del mundo Carmela es un vieja la trela Eh, no dile nada de la chino porque se atreve a venenarme Y un silbidola que tiene la 3B Buena, buena moza Y está buenísima Todos somos hermanas Por encima de la diferencia Y vamos a compartir hoy una cena buenísima El único problema es Es que ustedes solo trajeran hielas Bueno, yo no entiendo ¿Cómo todos pensamos lo mismo? China, vaya y traiga cosmida Del picapollo Que yo invito Que tierra sangró Se va a acabar el mundo China, vaya huya y traiga la comida Antes de que se arrepienta Oigan muchachos Eh, yo quiero felicitarlos Porque en el hospital me dijeron que ustedes Todos los años llevan dinero Solo espero que no haya sido robado, eh Todo el equipo de Silverio Animation Le desea una feliz navidad Y que la pasen súper bien en familia Que gaten poco Y que no se casen con una mujer O como princeso Ha, 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 ha Y que no has sido Y que no se casen con una mujer